¡Hola! ¡Chad! ¡Empezamos bien! Lo que os decía, lo que os decía es que no me voy a enfocar con este enfoco en la cara porque me molesta bastante. Ahora mismo, por como estoy en una luz directa en la cara, como que no como que no me mola, ¿sabéis? Se los dan los días de descanso ¡Pff! ¡De descanso! ¡Madre de Dios! Ahora os contaré Ahora os contaré, pero vaya semanita he pasado, ¿eh? Se la cambio a cualquiera por su semana, tío. Pero fatal, ¿eh? Ahora os contaré Primero, muchas gracias a El Pogo y a Fintz por esos subasos de 4 y 6 meses, respectivamente Muchas, muchas gracias a ambos, tío, por estar aquí apoyando el canal. ¿Descanso? Sí, seguro. ¡Madre mía! ¡Chad! Es que fliparíais mucho, ¿eh? Mirad Os voy a contar lo que me ha pasado pero antes de nada Sé que la cama está deshecha, me sudan los huevos No estaba de humor para hacerla Cada vez que hago movimientos, estar aquí sentado Bien, hacer Hacer movimientos físicos Me hace que me duele la cabeza que te cagas Pero que te cagas, o sea Me he levantado antes de ir al baño Y de levantarme, tío, soy como ¡Wow! Me va a explotar la cabeza El otro es lo del foco No me lo voy a poner directo a la cara Tampoco, ¿vale? Buen día para estrenar el Ring Fit ¡Madre mía! Luego me he comprado un juego que... que luego quiero probar si me encuentro bien. Si esto lo paso bien Además me acaba de tomar el Paracetamol Es que... Vale, chato, os voy a contar lo que tengo, ¿vale? Eh... Tengo el mismo virus de la varicela Que te pilla la varicela de niños Tengo el virus de la varicela, ¿vale? Tengo el virus de la varicela Pero los adultos, en vez de coger la varicela Es un herpes O sea... No me va ni a Twitch por esto, ¿no? Tengo... Ah... eso Un poco... un poco asqueroso Es... hasta ayer se me iba esparciendo Hoy parece que se ha controlado un poco ¡Eso no me duele! Eso me da soda muy fuerte, no... Ni me duele, ni me pica, ni nada Lo que pasa es que eso... Conlleva... A que me... A que me duele la espalda, hijo de la médica Dije, ¿me duele la espalda? Puede ser por el tal O sea, a que me duele la espalda Que yo ya iba a hacerme un masaje Menos mal que no Porque si la chica me llega a tocar Igual lo... Lo pilla también Este y ves mi cumple Espero que te recuperes pronto Me gustaría que me felicitara un enfermo Jajaja 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 Martín, muchas gracias por ese resu de dos meses Y feliz cumpleaños, tío Jajaja ¿Algún día van a parar de comportarse mal en el chat? Siempre... yo... Por suerte no es la mayoría Son unos pocos Pero lo que pasa killer es que esos pocos destacan mucho Pero la mayoría os portáis bien Si no... No seríais aquí 200 Estaríais todos baneados Jajaja Y ya has probado la nueva Season de la Apex Legends Y para eso estoy yo No la probaría aún estando bien La voy a probar ahora Y Mins también Muchas gracias por el resu de 14 meses atrás, tío Muchas, muchas gracias por ver tanto el canal Y se inició el tren del hype, ¿cierto? Se inició Bueno Lo que os digo, chat Tengo eso Y eso hace que me duela la espalda Y que me duela la cabeza ¿Qué pasa? Que para... Que no me duela la cabeza Y... Y se me vaya Me estoy tomando antibiótico Cada 8 horas Intercalándolos con... Paracetamol Para la cabeza Cada 8 horas también Entonces cada 4 horas me tomo una pastilla Eso lleva... A que... Me estoy jodiendo el estómago Entonces... Nada más me despierto Me estoy tomando un anagastra Que es un protector de estómago Y antes de comer cada comida 15 minutos antes de comer Me tomo un... Un jarabe Para lo mismo Para no vomitar Y aparte me pongo también una crema en las ronchas O sea... Ahora mismo... Eh... Parezco un anciano De 75 años ¿Sabes? Que... Que no puede no mearse encima Si, 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 si Estoy fatal Me tengo que tomar Más pastillas que cualquier persona Es muy bestia Y... Lo que más me jode En verdad también es el estómago un poco Porque... No poder comer tranquilo Muchas gracias Gabrix, tío Por ese resub Yo también Yo espero... Lo que os digo La roncha... Eh... La roncha esta... Dicen que puede durar un mes Un mes Pero... Si a mí me deja de doler la cabeza Y ya... Yo puedo hacer directos ¿Sabes? O sea... Mi... Mi único problema... Lo único que me impide hacer directos Es que me duele la cabeza Entonces a mí me gustaría que de... Porque mi hermana pasó esto El enorme de Magikarp... ¿Stale? En nombre de Magikarp... Stale El dios tomate y el dios cerdo Amén Un mes más suscrito en esta religion Muchas gracias 2001, tío Por todo el apoyo al canal Por... Por los subs y los bits y todo Un mes... Ostras, es que es muy bestia un mes Mi hermana no pasó tan bien Y sí que le duró un mes Güey Pero... Me dijo mi hermana que a ella simplemente le picaban las ronchas Y le dolían de vez en cuando Pero en ningún momento... Eh... En ningún momento a ella le dolió la cabeza o cosas así ¿Sabes? Por eso es mejor pasarlo de pequeño Es que yo ya he pasado la varicera de pequeño Por eso no entiendo Como coño me ha... Me ha pillado esto No sé... Pero es el mismo virus A ver... Herpes zoster se llama Y... Por lo que he visto Por las fotos que he visto en Google Esto puede empeorar Una maldita burrada Pero una burrada, eh Y yo espero que como me lo han pillado bastante a tiempo Eh... Pues se me cure... Bien Se me cure pronto Uff... Pero es que se puede... Es que se puede empeorar muchísimo Mirad... Es que no quiero poner esto A ver si me manean de Twitch Imágenes muy feas Imágenes muy feas ¿Sabes? De hecho... Eh... En la parte de aquí Y ha llegado un momento que me ha salido push Pero gracias a la cremita Pues como me... Que ya no se nota Hola State Aunque ya casi ni me meta en Twitch Que sepas que siempre te estaré apoyando Ya sea en Twitch Muchas gracias Joclog Se agradece gente Todo el apoyo que podáis Se agradece muchísimo Y no pasaste la varicera con 18 Pasarla de tan... Mayor Es una putada Eh... O sea... Mientras más... Niño... Mejor pasas la varicela Según Google eso es COVID Eh... Me hicieron una PCR En urgencias porque... Pues para estar seguros de que no era COVID Lo cual me alegra Porque como había estado en París Y creo que lo pillé en París Creo que en la Torre Eiffel Eh... Nos pilló que había llovido Hacía un frío que te cagas Y tuvimos que esperar ahí como dos horas En lo alto de la Torre Eiffel Para subir más alto Tuvimos que hacer dos horas de cola En lo alto Y pegaba un aire ahí Y pegaba un aire ahí Que... Que me quería morir Y... Y yo creo que ahí lo pillé Casi seguro Cada vez que voy de viaje Recordáis que hace unos años Un par de años o por ahí También tuve que dejar de hacer stream unos días Fue porque me fui a Londres Y me pilló un gripazo enorme Y yo joder, pues nada Aquí estamos Bueno la cosa es que esto empezó Creo que el último stream que hice Voy a mirarlo Hola señor State Esperemos que se mejore Y que le sea liviano Un abrazo de su médico de confianza Oh médico Muchas gracias perrosaurio Muchas gracias por... Por el resub Ehm... Mira, hace cinco días Ehm... Mira, hace cinco días Por ese ch... Por si lo quieres He quedado hoy He quedado hoy De hecho mañana solo podremos hacer dos horas de directo por lo mismo Pero... Aún así... Creo que durante algún momento en ese stream dije que me dolía la cabeza Pues eso se transformó en la peor noche de mi vida Creo que esa noche aún dormí un poco Pero la noche siguiente Ehm... Desperté... Estaba Maika conmigo Y la desperté a las cinco de la mañana Y dije, vámonos al hospital A las cinco de la mañana Y vámonos a urgencias Porque es que no puedo dormir Me estoy muriendo En urgencias Básicamente me recetaron Anantium Que es... Que ya no me lo estoy tomando El anantium es básicamente droga Que te duerme, ¿no? Es... Es... Como el norotil y tal Es un... Eso fue el domingo de One Piece, exacto, Julio, bro El anantium es... Básicamente te deja grogui, ¿no? Es como... ¿Te duele algo? Bueno, pues ya estás drogado Ya no... Ya no lo notas Y aparte me pinchó el norotil Si no me llega a pinchar el norotil Esa noche no duermo O sea, me pincharon Porque es que si no No dormía esa noche Y dije, nada, pues con el anantium Lo iremos controlando Ehm... Esa misma noche Le dije a Maika Vámonos de nuevo al hospital Porque ya me estoy notando esto Y entonces me tocó un médico Que tenía más ganas de trabajar Me hizo más pruebas Me hizo la... La prueba del covid Y me pinchó dos cosas distintas Una para el estómago Ah, es que... Es que claro Me pincharon el norotil En la noche anterior, ¿no? Me pincharon el norotil Y conforme salí del hospital Empecé a potar como un loco VK y Yuki Es bueno verte cara enamorada Muchas gracias VK y Yuki Por esos 10 meses de agosto Te os agradezco un montón Pues eso Ehm... Conforme... Conforme salí entre el pinchazo Que el norotil duele un huevo Entre el revoltijo del estómago Que tenía ya Y entre las pastillas que llevaba Conforme salí del hospital Empezaba a vomitar Y ya... Ya iba con miedo, ¿no? Siempre Entonces al día siguiente Volvimos al hospital El médico ya empezó a hacerme Más pruebas y tal Me... Me pinchó dos cosas distintas Que no duelen ni la mitad De lo que dolía el S Porque yo iba con miedo Y digo... Otra vez... Me cago en Dios Me pinchó algo para el estómago Y me pinchó algo para la cabeza Como por separado Y eso me sentó muy bien Eso me sentó muy muy bien Aún así yo el estómago revoltísimo Ehm... Luego al día siguiente Porque el médico este Que me atendió en urgencia Me dijo... El que sí que tenía ganas de trabajar Me dijo... Pide cita en tu médico de cáncer allá Porque necesitas que eso te lo miren bien Entonces me pedí cita para el día siguiente Creo que durante ese día Vomité un par de veces Pero vomitar en plan... Porque se lo dije... Ángel... Eh... Reg... Muchísimas gracias por ese subprime Bienvenidísimo a la religión de los mágicos Ese mismo día le dije a Maika Traeme una bolsa de basura Y ponme la al lado de la cama Me dijo Maika... Pero no te da tiempo de ir al baño Me conozco... Traeme una bolsa de basura Y recuerdo durante esa noche estar así durmiendo Abrir los ojos Girarme y empezar a vomitar O sea... Es que mis vómitos... Yo no vomito casi nunca O sea... Yo igual... Antes de esto me había pasado 3 años sin vomitar Porque yo no vomito casi nunca Pero... Cuando vomito, vomito... No... No me da una arcada en plan de... Eh, que voy, eh... Eh, que voy... No... Simplemente vomito... Cosas mágicas que os acabo de contar Sé que queríais saber cuándo yo vomito Y cómo... Pero bueno... Fatal! O sea, estaba fatal del estómago Además no comía nada Porque... Sentía que cada cosa que comía Me sentaba aún peor O sea... Estaba en la mierda Y la cabeza matándome continuamente Entonces ya fui al... Médico de cabecera Me empezó a mirar así Y dice... Ostras, que raro... Dice... A ver, levántate... Porque yo creía que me había... Esa noche... Esa noche... La segunda noche que fui a urgencias Es la primera vez que me salió una roncha Y yo pensé... Ostia, habrá sido una reacción alérgica Algo que me han puesto Espera el segundo Nightmuse Muchísimas gracias por ese subprime De dos meses tacos Me he comido más que nada Te he vomitando... Muchas gracias... Eh... Eh... Un placer... Nightmuse De nada La cosa es que... Eeeh... Ese día... Esa mañana... Vimos por primera vez la ronchita Y pensamos... Joder... Habrá sido una reacción alérgica A alguno de los medicamentos Poco se habla de que hemos llegado Al Tenderheim nivel 2 Entonces fuimos al médico Y yo no le dije eso No le... No le di más importancia Porque era una ronchita pequeñita No era como lo que habéis visto ahora Era nada Total... Que... Empezó así la media y dice... Levántate para ocultarte Y para ocultarme me dice... Y eso... Y dije yo... No sé... Pensé que era una reacción alérgica Y dice... No creo... Se puso a mirarlo así Llamó a su compañera... A ver... ¿Qué te parece eso? Te dirías que es herpes Y la otra... Es herpes Y yo... ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Y ya... Ahí me recetó algo que sí que parece que está funcionando Y me dijo que entre medias me podía seguir tomando el... El paracetamol Porque es que sin... Yo creo que sin el paracetamol se me estaría curando Pero me estaría muriendo continuamente del dolor de cabeza ¿Sabes? Y... Hace dos días de eso... Y aquí estoy... Estoy bastante mejor, la verdad El herpes me... Se me estaba esparciendo hasta que me empecé a echar una cremita Que me dieron en la farmacia Que la verdad que funcionó bastante bien Bastante, bastante bien O sea, estás diciendo que cuando te escribí Podrías estar potando Posiblemente, Darropu Creo que además tardé un millón de años en responderse Porque no me apetecía nada Levantar el móvil O sea, llegó un punto del día y dije Voy a contestar whatsapps Y me puse a contestar a todo el mundo, pero... Nada, esto... Pocas veces está más chungo Sobre todo porque dura ¿Sabes? Espero que te termines de mejorar pronto Que ya lo has pasado bastante mal Bastante, bastante, tío Ostras, es que muy mal, eh Muy mal Yo quería... Me empezó a doler la espalda y la cabeza Y yo digo, como me duele la espalda Se me ha subido a la cabeza Pero no, todo es de... Todo es de lo mismo ¿El directo durará? ¿O solo un poco? Mientras yo esté bien, estaré en directo Pero en fin, gente Esa ha sido mi aventura maravillosa Maravillosa De esta última semana ¿Vuestra semana qué tal? Contadme Una vez me paso Que tomaba agua y vomitaba Es que el agua es lo que peor me sentaba O sea... Y eso es una mierda Porque sudaba... Cada vez que vomitas Sudas un montón Y tienes que beber agua Para no deshidratarte Y... Y el agua es lo que peor Me ha sentado de todo lo que he tomado Tenía que ser agua muy fría Con muchos hielos Y eso es más o menos Podría beberlo Pero... Y también me pasaba Que estaba... Bueno, estaba no Y estoy destemplado Ahora mismo me he puesto el ventilador Porque tenía un calor que te cagas Pero esta mañana Me he tenido que poner la calefacción Porque tenía un frío que te cagas O sea... Estoy... Totalmente destemplado Quiero al colegio tener... Se ha venido a hacer... Entreno por la lluvia Uh... Me he puesto estudiando... Para el global de lengua Espero que sea bien ¿Te gusta Naruto? Pues no, no demasiado La skin me la voy a pillar 100% Pero Naruto es una serie Que empezó gustándome mucho Y me acabó... Me acabó pareciendo puta mierda Yo tenía que tomar... Hidratante Ah... Para lo del agua, claro Trabajar y jugar Ojalá yo tener eso Esta semana he tenido examen de matemáticas Que ha ido como el culo Mal Las matemáticas son importantes Y de química que no ha ido tan mal ¿Están leyendo? 1934 de Orwell Para filosofía Uff... La cagaron con caguya Para mí la cagaron desde Shippuden Desde Shippuden me parece... Una basura ¿Te podrías a jugar Mario Maker? Mario Odyssey ahora mismo Está jugando esta mañana un poquito Praticando unas cosillas Después de dos años sin pillar nada He pillado un dolor de estómago Y un resfriado ¡Uh! Este trigonometría épico A mi trigonometría... Nunca me han gustado las fórmulas Porque me parece una mierda Pero siempre me han gustado los problemas de trigonometría De empezar a sacar triángulos para encontrar la arista que quieres ¿Sabes? Siempre me ha molado eso ¿Te gusta Kimetsu no Yaiba? No me disgusta O sea, es muy... Muy cliché La serie Muy básica, por así decirlo Pero... Al menos la animación es increíble Mucha forma Pero a mi se me molaba Eso siempre ha estado guay Por eso... Se me daba bien leer planos y cosas así luego en el curro ¿Qué te parece lo de Garuto en Fortnite? Me parece maravilloso Estudiar y pasarme el martes escribiendo redacciones y trabajos de educación física de un par de caras Dios ¿Trabajos de educación física? Sin educación física solo hay que correr 12 minutos, tío Y es que voy a biología y no dibujo técnico Dibujo técnico siempre... God ¿Has visto lo que pasó en un concierto de Travis Scott? Eh... Sí, leí algo Sí, lo de la estampina de gente Lo leí, lo leí ¿Has visto Ternas y es así tan mala? A mi me gustó bastante Casi me muero el otro día haciendo los 12 minutos Yo me acuerdo de eso aún Y de lo de... Los 25 minutos, pum, para arriba y para abajo Me estoy instalando el TF2 Uh, ¿qué ha pasado? Salgo de un 5 a los 12 minutos Y mucho me parece 19 vueltas A ver, supongo que dependerá de... Yo hacía vueltas en mi colegio Alrededor del colegio Entonces... Dependerá De... Del colegio cada uno Que invidió el test de Cooper Es el diablo en persona Sí, amigos Se lo ha instalado porque quiere ser un legendario seguidor de oro Ese es el momento ¿Usas NVIDIA para jugar? ¿Para jugar? ¿Te refieres a que si mi tarjeta gráfica es NVIDIA? Sí Y el de los pitidos es... Lucifer Yo odiaba más el de los pitidos, eh O sea... Y descansas... No sé cuántos segundos Y luego otra vez Y no sé cuántos segundos Y otra vez Y no sé cuántos segundos Lo veo mucho peor Que correr 12 minutos seguidos ¿Si usas GeForce Now de NVIDIA? No No lo uso Quiero hacer un No Hits Pero el único juego que lo quiero es Breath of the Wild Y me parece muy difícil Para ni si no se puede perder la fe ¡Hombre! Lo bueno es que tardas poco Ah, bueno, que claro Igual tienes que aprenderte todos los bosses sin hits El que corría en el de los pitidos me ponía nervioso Se llama... Curse Navet Puede ser, no me acuerdo los nombres, gente Yo solo hice hace mil años 12 minutos corriendo, 20 minutos de descanso balanceado Yo voy a tener que hacer lo de Cooper la semana que viene Ayuda Si eso es lo único que no me gustaba de gimnasia correr Nunca he podido... O sea, yo no tengo mucha resistencia Como que siempre he nadado rápido He corrido rápido Y cosas así Pero lo que es durante mucho tiempo seguido Imposible Imposible Como que hace mil años no tienes 18 Pero por lo menos hace 20 años de eso Por lo menos Aún teniendo 18 Me voy a poner un máximo de 20 hits y me parece mucho Pero esto, Foxfare, esto funciona así Tú te haces un PB 20 hits en tu caso, lo que quieras Y luego lo vas bajando Así es Zampi26 Muchísimas gracias por ese subprime Y bienvenidísimo a la región de los Magikars O sea, el otro día hubo un puto loco que se hizo un no hits Del Dark Souls 1 El 2 El 3 El Bloodborne Y creo que el Sekiro De todos los juegos seguidos O sea, si fallaba en uno Tenía que volver a empezar Se hizo 5 de los juegos más difíciles que existen En no hits O sea, un puto loco Puto loco Pero se lo hizo al final Habrá pasado horas y horas currándoselo Pero ahí está Esperad más, yo llorando la animación de Stonefree No tengo ni idea de las dos cosas que estás hablando, tío A fuerza, buena Rapidez, buena Asistencia, nunca bien Es que es eso Y yo he ganado medallas por nadar A mí me gustaba mucho nadar Yo era un puto pez de chiquillo Y iba a los torneos de instituto y tal Y me hacía muy buenos tiempos, tío He llegado a ganar medallas De esas de pueblo Pero lo que es correr De pasarme haciendo footing por ahí No puedo ¿Cuándo? 5 no hits seguidos de 5 marios Eh... diferentes Ojito, eh Ojito Hacías judo Yo hacía judo, danrobu A ver cómo leí el bot ¿Qué te cuentas? Lo ha leído bastante bien Axoglock, muchas gracias por esos 5 meses tacos de resub Me ha molado como lo ha leído el bot, eh Voy un segundo chat a echarme hielos aquí Para poder beber tranquilo Sin miedo a morirme ¿Vale? Tengo que andar lentito Tengo que andar lentito Tengo que andar lentito ¿Veis lo que os decía, tío? Sentado estoy bien Pero me he levantado por agua A la verga todo Voy a intentar mover la cabeza durante un rato ¿Cómo no tienes frío? Tengo calor, killer ¡Ojo cabillón! Muchas gracias por el resubardo de 10 meses Te mueres, es que tío Es que tengo un dolor de cabeza, tío, así de moverme Oye, ¿juegos van a usted de Battles? No Me ponen tarea un sábado a las 8 de la noche Me siento un robot ¿Cómo? En mi primaria hacíamos carreras desde el estadio hasta la escuela La distancia era más o menos de un kilo lumenía Los primeros lugares le subían un punto extra en la materia que quisieran Mola Ritous... ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Ritous Malo Y... Muchas gracias por esos 50 pitazos, tío Mis manos están heladas, ya bueno, killer Tú no estás enfermo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la inmunización a la roto rara? Me he quitado el foco que me da en la cara directamente, Gavior Porque me molesta Voy a apuntar los hits Muy buena, Foxferd A ver... Chale, a mí me ponen tarea un sábado... Me siento un robot y es lo que soy el segundo... No, sigo sin entender Catorce... Catorce... Catorce mesezacos RDC Muchísimas gracias, tío, por haber apoyado el canal Madre mía, qué locura, chat Qué locura Os habéis suscrito un montón hoy mismo De hecho... Ay, no puedo verlo, creo A ver... No tengo sub 1 A ver... 17 subs... En 35 minutos, chat Se os va la olla Se os va muchísimo la olla Se os va muchísimo, eh Te vas dos días Y ya hay un montón de subs Dos días, me he ido cinco, tío Me he ido cinco Lo que pasa... Ahora mismo... Como Fizz ha seguido editando Tengo vídeos de sobra para el canal principal Bueno, de sobra... Creo que tengo... Para tres días más Pero tengo cero para el canal secundario Y no me apetece nada jugar ahora a los monitos O a que me troleen Igual... Igual si jugamos hoy a una cosa... Lo subo para el secundario Igual la charla del inicio Al Crab Game No, no, no Voy a... Voy a jugar algo de chill Voy a jugar algo de chill No sé si lo había jugado antes en stream Juega a Mimir Stave Llevo jugando todo el día eso Es que además... Me pasa, tío Que... A las cuatro de la noche Me tengo que despertar Para... Para tomarme el antibiótico, ¿vale? O sea, me lo tomo a las ocho A las doce me tomo el paracetamol Gracias a eso puedo dormir Y a las cuatro me... Tengo que despertar de nuevo Para tomarme el... El antibiótico de nuevo Eh... ¿Qué pasa? Que... Luego no me puedo dormir Entonces me despierto a las cuatro Me pongo a ver series o lo que sea A las ocho me vuelvo a tomar el paracetamol Y me pongo a dormir de nuevo hasta las doce Instálate balustre de battle Es muy bueno y entretenido No, es una mierda aburrida y repetitiva Pero... Pero gracias por el dato Esperemos que te mejore Muchas gracias, gente El paracetamol carreando El paracetamol está haciendo que pueda hacer directo Y que pueda existir ahora mismo sin tener ganas de morirme Que pesados con los baluns Es que no lo entiendo, tío Es que no entiendo como... Y entiendo que no será toda la comunidad Pero, tío Ni Animal Crossing Ni Team Fortress 2 Han sido tan pesados Como lo están siendo... La... La comunidad de baluns 3 de 6, tío Es que no tiene puto sentido Y yo es que no lo entiendo O sea, es que no lo entiendo Bueno, Animal Crossing Pero Animal Crossing Se pusieron pesados cuando dejé de jugarlo Básicamente Pero, coño Ayer o antes de ayer Subí video de... Del baluns Subo... Juego todos los días al baluns Y todos los días viene gente preguntándome Si voy a jugar al baluns, tío O sea, me parece increíble Ya lo sé, la alometria Si sois tan pesados que me lo habéis dicho 50 personas distintas Me comentáis por Twitter En... En comentarios de YouTube De videos que no tienen nada que ver En comentarios del canal principal de YouTube, tío Subo un video de... De... Super Mario Odyssey Y hay alguien comentándome algo del baluns 3 de 6 Es que no tiene puto sentido Es que no tiene puto sentido Es que se me quitan las ganas de jugar Veo un poco de agua en ese hielo Exacto G-Yel no hits... Gracias, Link Eh... Pronto subiré la segunda parte del No Jumps Que os gustó bastante Y... Y... Tengo otra run más grabada De... Del Odyssey ¿Te gusta el ajedrez? Eh... Sí... Me gusta bastante No suelo jugarlo mucho Pero sí que veo muchos vídeos Es como que me gusta más ver... A pros del ajedrez... Que jugarlo yo Tío... Ha vuelto balonarios Ya vi que me importa De verdad, gente Tenéis que dejar el tema del baluns Sois muy pesados, tío Sois muy pesados No, eh... Es que... Voy a empezar a banear gente, tío Porque es que si no... Para cuando Animal Crossing... Mario Odyssey no Nintendo Switch También en cada vídeo, tío Es las mismas bromas del Mario Odyssey Para cuando no hits, no monedas, no saltos, no mando, no no sé... Los mismos comentarios clavaditos En cada uno de los vídeos del S Pero bueno, eso me da un poco igual Lo veo más normal ¿Qué juegos te apetece jugar? Que no... Que no hayas jugado Ahora mismo... El que os... Que os estoy diciendo de hoy Logro obtenido tocarle los huevos a Steve Es que me parece muy fuerte, tú Estoy llamando pesados A la comunidad de Animal Crossing... De... Del balunte de 6, tío Y conforme lo estoy diciendo Llega alguien y me dice... Ha vuelto balonarios, tío ¿Y a mí qué? ¿Hiciste de pequeño esgrima? No... He jugado el Stardew Valley Pero lo he jugado en el móvil Y ya no lo juego O sea, no me... No me termino de gustar mucho Si eso no te va a curar... Todo lo que digáis ahora Que no me pueda curar Eh... Os baneo Solo cosas que me pueden curar, chat Terraria, es bastante chill Ya he jugado a Terraria, claro Nos lo hemos pasado aquí en directo ¿Qué deportes hiciste de pequeño? No... Fui a fútbol... Pero ya está Es como que... Yo no me preocupé Y mis padres no se preocuparon Y poco más deporte Siempre hacía... Siempre he jugado a frontón con amigos Hemos jugado al tenis Hemos jugado al voley Hemos jugado muchas cosas Pero nada en... Nada en plan... Eh... ¿Cómo se dice? Actividades extracolares Que no sea fútbol Y ajedrez Pero yo no considero el ajedrez un deporte, la verdad ¿Te gusta el tenis? Me gusta jugarlo Me aburre... Me aburre... Es lo contrario al ajedrez El ajedrez me aburre jugarlo y me gusta verlo Y el tenis me... Me aburre verlo Y me divierte jugarlo ¿Has probado Clash Mini? No... Tengo que probarlo Pero... Prefiero hacerlo en directo Ajedrez deporte mental Pero es que... Si se considera el ajedrez un deporte ¿Por qué no el Clash Royale, tío? ¿Sabes? Tiene... Si, el Clash Royale tiene RNG Pero es que el ajedrez tiene que si... Eh... Llevas las blancas tienes ventaja Entonces... Me parece súper estúpido ¿Qué eran los eSports? ¡Claro, claro! Pero yo entiendo que no se les considere deportes a los videojuegos ¿Sabes? Y tampoco entiendo que se considere deporte a los coches Igual a las motos sí que hacen mucho esfuerzo físico y tal Pero tampoco me parece un deporte ¿Sabes? No... Es que si... Busca otro nombre ¿Sabes? ¿Pero deporte? O sea, me parece tan deporte el ajedrez como el Clash Royale ¿Sabes? Me parece más deporte el Counter Strike que el ajedrez Y vuelvo a repetir, me encanta el ajedrez, tío O sea, estoy... No paro de ver videos de ajedrez ¿Sabes? Y no... Fórmula 1 son trozos de metal... A ver, yo seguro que el Fórmula 1 requiere su esfuerzo para mover el volante a esas velocidades Y mantener el control ahí Pero sigue siendo un coche el que está haciendo el esfuerzo, ¿no? No sé Pregunta... ¿Cuando eras pequeño soñaste en ser YouTuber? Cuando yo era pequeño no existía YouTube ¿Balú se está convirtiendo en Team Fortress 2? No... No creo... Es lo mismo... En Team Fortress 2 la gente me empezó a marear cuando dejé de subir Team Fortress 2 Que es algo que me parece estúpido, pero puedo entender ¿Sabes? En plan de... Joder, llevas 3 semanas sin subir Team Fortress 2, ¿lo vas a subir? Pues... Pues haré lo que me salga la polla No tendrías por qué estar preguntándolo Pero entiendo la pregunta Pero que me estén mareando todos los días Valonte de 6 Cuando es actualmente el contenido que más subo De los dos canales Pues tío, me parece una auténtica gilipollez ¿Te gusta Magic? Me gustaba el juego de cartas, pero... No me puse a jugar... O sea, el juego de Steam no lo tengo Porque me gusta más Yu-Gi-Oh! Más dinámico ¿Por qué tienes el modo lento activado actualmente? Porque si no, no podría leer el chat ¿En fútbol si tú tocas a alguien se van a caer y te van a denunciar? Homicidio frustrado ¿Algún personaje que me recomiendes? De Isaac Rebirth Bethany Creo que es el personaje más roto Me quito un hit porque pensaba que tenía parabela Buena esa Me para el dolor de la cabeza después de 3 horas y me vino el móvil mi madre Con que te dolía en la cabeza, eh Sí No, pero... Yo ahora mismo, es lo que os digo Ahora mismo sentado, tranquilito Ningún problema De hecho quiero jugar... Mira, es que tío, ahora vamos a estar una hora charlando Y luego vamos a jugar al Comandos 2 Porque estaba el... Ayer dije Voy a ver si... Voy a ver si puedo jugar al Comandos 2 que lo tengo comprado en Steam No podía jugarlo Porque... Ni siquiera estaba en español Ni siquiera se abría Me crajeaba cada vez Eh... Así que... Le... Estuve buscando por internet algún parche o algo para poder jugarlo Y vi que existía el Comandos 2 HD Remaster Fino Entonces ahora está a 1080p Con buena calidad Está muy, muy bien Tiene serpes por andar en descanso Esa es típica frase de madre, ¿no? Claro, si te hubieras puesto una bufandita como yo te dije ¿Viste el directo de la .3 del Henshin Impact? No... Nunca los veo Duran muchísimo, tío A mí ponme un trailer y ya está ¿Sabes? Pero... pero ya está La Rebequita La Rebequita este... ¿Has jugado con Stickman? No... ¿Qué opinas de Resident Evil? Yo creo que están bien Pero a mí no me interesan Básicamente el banner de Albedo Luego Eula y luego Ito Pues... Puta mierda Me... me apetecía Eh... Bueno, me apetecía Como quise la... la lanza Prácticamente gasté eh... Todas mis... Protogemas Prácticamente, eh Ah, Albedo y Eula a la vez Nah, no me interesan Es que... Es que... me parece incluso peor que sean a la vez Ah, vale, vale Son dos banners diferentes Eso sí... eso sí está bien Vale Empezamos a banear tontitos del balance, tío ¿Por qué no hacías directo? Estaba enfermo No conto al principio de este directo ¿Has jugado a algún Skylander? Pues no Porque tampoco he visto nunca la serie ¿Qué opinas del acto de Among Us? Pues gavillón Ni me... ni la he visto Me... me dijo Hiper otro día De... de si estaba bien para jugarla Y obviamente no lo estaba ¿Qué opinas de los campones? Me gusta mucho, pero... Tampoco te encuentras tantos, tío O sea, al final... Es como si no las hubiera añadido Lo que me hace gracia de los campeones es que... Las antras son las nuevas legendarias Antes que te tocara una legendaria Te costaba tanto como que ahora te toque un campeón Incluso un poquito menos, tal vez, no sé Mola bastante haber metido pase de batalla y roles Hay un crewmate Que se puede meter en los... en lesbets ¿En serio? ¡Oh, qué cabrones! Claro Para confundir más Ahora te dan legendarias por cualquier cosa Pero es normal O sea, al final, en el juego Cuando había una legendaria Imaginaos... no sé la probabilidad que habría, ¿vale? Pero poneos que había un 5% De que... cuando había una legendaria Había un 5% de que te tocaron un cofre Si pones dos legendarias Eso será un 10% ya Porque tienes un 5% de cada una Si metes otra legendaria, 15 Si metes otra, 20 Si metes otra... ¡Pum! Entonces, al final, ¿qué pasa? Que cada cofre que abrías Para lo menos mágico Tenías más de un 50% de probabilidad De que te caiga la legendaria Y es normal Para que... Mientras más cartas hay ¿Sabes? Más rápido te tienen que salir Si no, sería una cagada Y eso lo dijeron los de Clash Royale Lo que pasa es que... Como ahora todo el mundo tiene Todas las legendarias O todas las que quiere al máximo Pues han llegado al punto de... Bueno... Pues... Nueva cartita más difícil de sacar ¿Sabes? Ahora, Dorcar en Amos tiene un rol... Por morir primero ¿Y han hecho algo para cuando mueres? O sea, para cuando alguien te mata ¿Puedes hacer algo más o no? No, Spuffy, está malo Lo avisé en... Twitter Yo lo único que quiero es que no metan comodines ¿Comodines? ¿Dónde? ¿De qué estamos hablando? Y bloquean kills ¿Qué dices? Hostia, eso le complica mucho la vida a... A los... Asesinos, ¿no? A los impostores Acabo de ver el vídeo de Blood and Bacon Es buenísimo Maravilloso espectáculo gráfico, eh No es fácil de acertar Oh, hey, Hiper Kaelius, muchísimas gracias por ese subprime Bienvenidísimo, Kaelius A la reacción de los mágicas ¿Quieres subirte un rato, Hiper? Y luego iba a jugar a algo Un ratito solo De chill Pues si quieres subirte... Que te lanzo a que te... Quisieras comprar el Odyssey Que es un puto juego de Mario en 3D Yo me compré el Odyssey conforme salió ¿Cuántas tiendas si te... Dejaran... Tarea en secundaria al fin de semana? Yo que sé, Alex Estás con eso todo el stream, eh ¿Vale? Si... Jugaremos... Tenemos que continuar A ver qué demonios pasa ¿Qué piensas de los nuevos juegos de Pokémon? Tengo esperanzas en el diamante brillante Hiper la reluciente Tengo esperanzas Porque primero no lo ha hecho Game Freak Así que asumo que habrá cosas... Animaciones mejores Y por ahora visualmente es muy bonito Muy... Animal Crossing y tal Pero bueno... Me gusta El de Arceus es el que me da más miedo Pero me gustaría que funcionase muy bien Me gustaría que funcionase bien Que... Que fuesen por ese camino O sea, que Game Freak vaya sacando Sagas principales o... O juegos... Distintos Mientras que dejen a otras compañeras hacer remakes Vale, otro tío que va a ser quiqueado Que pesados tío Con el BT de 6 tío Que soy muy pesados tío De verdad Mira los follows ¿Qué quieres que me diga de los follows? Gonzalo El fantasma de Among Us tiene una habilidad para protegerse Sí, sí, me lo han dicho antes ¿Y te gusta el variado de Odyssey? Nah, lo odio Lo odio Me lo he pasado 80 veces Pero simplemente para recordar el asco que le tengo al juego ¿Sabes? Ya relacionaste el trailer de Spider-Man en Marvel Avengers ¿Qué? Sí, vamos a jugar ahora algo Hay un rol que puede ver... Quien está muerto Ostras, su... Si que han metido roles, ¿no? Claro, el Odyssey tío Mierda de juego A verga ¿Conoces el juego Enter de Gungion? Lo conozco Y aún así no lo juego, imagínate ¿Cuál es tu superior favorito? Batman ¿Villano de Disney favorito? Eh... Hades De Hércules No, hoy no ¿Qué juego esperas más de Supercell? Clash Mini, Clash Quest o Clash Heroes Ninguno, la verdad Significa mirar a los seguidores Vamos a mirar a los seguidores Doscientos... Tres mil... Veintisiete ¿Ya? ¿Contento? Tu superhéroe favorito es Batman Porque es Batman Claro, ¿qué otro motivo podría hacer? Hay un rol de impostor que puede transformarse en otros Mola Ah, sí, sí, eso lo he visto Hola a todos los nuevos, gente ¿Habrá más vídeos de Islas Perturadoras? Sí Frase... Frase de madre favorita Eh... Madre... Sería la de... La de... Eso es por ir descalzo todo el día ¿Dónde me metes en la alcantarilla sin ser impostor? ¿Te gusta? Sí, porque así, eh... Si ves a alguien meterse en la alcantarilla Eh... Puedes, eh... Tener la duda ¿Eres catalán? No, no El tripulante que da las vitales siempre de repente se bloquea y no funciona Pero igual porque los impostores hackean o algo Haciendo 14 casas en el DLC puedes ver las creaciones de otras personas Oh... Le he hecho una supermansión a nieves Eh... Ha estado Maika jugando aquí muchísimo a ese juego Ha hecho un montón de casas ¿Has probado Brawl Stars? He probado mucho Brawl Stars Yo llegué a las 20.000 y pico copas Al Brawl Stars Pero... Me cansaron sus putos servidores de mierda O sea, tiene... Los peores servidores del mundo los tiene el Brawl Stars ¿Te viste Futurama o Rikimoki? Hombre, por supuesto Ambas ¿Dónde tengo Brawl Stars? No lo tengo Hombre, eh... Os viene gratis prácticamente con el... Bueno, prácticamente Si pilláis la expansión Creo que es para lo que mejor viene la expansión esa del online Es que te dan el juego Te dan el DLC Por 5 euros menos de lo que te costaría el DLC Peor que Nintendo Switch Online El... El del Brawl Stars Sí, 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 sí Sí, 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 sí No puede ser que... Juegue 3 partidas Y 2 de esas 3... Vayan lag O sea, los servidores del Brawl eran basura pura ¿Viste lo de Boba Fett en Fortnite? Lo vi, pero es que prefiero al mandalore... Al mandaloreano, la verdad Para el juego de Banjo-Kazooie Uh... Pues por eso, Javier Si te ibas a pillar la expansión Igual te conviene pillarte la hora para jugar al DLC Pero que Nintendo no tiene servidores Ese es... Ese es mi secreto, Capitán Ni siquiera tengo servidores Los servidores del Brawl no son lo peor Es peor... El de matchmaking Ah... Bueno, bueno... Una cosa es el matchmaking y otra cosa es eso Pero es que da igual Da igual, Fantasma de Sótano En ese juego da igual que tú tengas 20k copas Y el otro tenga 20k y tal La cuestión es... Si tú tienes 100 copas con un héroe Da igual que el otro tenga 20k en total Te va a poner con otros héroes que estén a 100 copas Ya está Si quisieras una skin Que tú eligieras ¿Cuál sería? Yo elegí... A Sanchin Sanchi ya está con su skin O sea, Sanchi... Sanchi ya tiene... Skin, eh Claro El trailer de Spider-Man en Marvel's Avengers Es oficial Salió el jueves ¡Ah! Te refieres al videojuego En Marvel's Avengers me sudo los huevos muy fuerte Ya... Ya está O sea, me parece muy mal lo que han hecho con ese juego Shelly 100 copas, León 100 copas Supercell, Balanced Sí Claro Porque no iba a estar balanceado Además con León Que Shelly no vuela de una ulti Es como que con... Con... Te aparece León en la cara de invisible Y le haces ¡Bum! Y... Y León muere muy fuerte ¿Qué juego te gustaría que salgas remasterizado? Yo creo que ya han puesto todos mis juegos de la infancia de nuevo, la verdad Cualquier Mario, eh Javito, muchas gracias por este subprime Bienvenidísimo a la religión de los Magikers Mira, me gustaría que saliera El Mario 64 Eh... Con las físicas del Odyssey Las físicas y el control de la cámara del Odyssey Eso sería una hostia de remake Y ya ves tú, no tienen que... Tienen el Odyssey O sea... Tienen el Odyssey Solo tienen que... Modelar los mapas del 64 Tienes... Tienes el motor perfecto de un... De un... Plataformas 3D Tienes el motor perfecto, tío Porque el Odyssey funciona muy bien hasta sin Capi Tío, hazme el maldito Mario 64 ¿Ya está? Mario Odyssey 2 Están preparando el Mario Odyssey 2 Bueno, no... Mario Odyssey 2 o el próximo Mario en 3D Lo que pasa es que sin Capi Va a perder mucho el juego ¿Cuál es tu juego favorito de Supercell? El Clash... Solo juego... Solo juego... Bueno, solo he jugado bastante Al Clash Royale y al... Brawl Stars Y el Clash Royale es el mejor ¿Qué sueño tienes? Pues el que me den las pastillas Te estoy viendo desde el Nintendo Switch Oh, let's go Es verdad que ahora en la Switch has metido La aplicación del... De Twitch, tío Está muy guay eso Ah, un segundo Os voy a anunciar algo también Vale, gente Hoy... Porque... Me lo han dicho ahora en Pampling Tienes... Todas las tazas... Todas las que tienen ellos Que ya sabéis que van con cualquier diseño 30% de descuento, gente Porque si alguien que estaba buscando una taza graciosa Ahí tenéis Y... Código Stave, gente, para apoyar el canal Y envío gratis O no sé si es el... Si el descuento es con el código Pero bueno, yo te aviso Me da igual Me da igual Porque controlar enemigos es... Lo que menos me gusta del Odyssey A mí me gustan los saltos que puedes hacer Muchas gracias Zosin5 Por ese... Por ese resub de dos meses Ese resub de cuatro meses, perdón Yo le hice una marca de esa nieve Lo que haría sobre la música rock Ya sabes... Lo que le gusta que no seas tú ¿Qué? Lo que le guste que no seas tú No... No entendí eso ¿Qué opinas de la nueva serie que sacó a Adult Swing? Come learn with PB No tengo ni idea de lo que es No, no he jugado al Cuphead No es un juego que me guste Las mecánicas del movimiento es lo mejor del Odyssey Y claro, tío, es que... Ese va a ser la putada Si sacan un nuevo juego de Mario en 3D Y no tienes a Capi Porque necesitas a Capi Para que Mario sea la hostia ¿Qué opinas de Arkane y de la canción Enemy? No sé qué es la canción Enemy Arkane lo vi, me pareció bastante guay Bastante entretenida ¿Te enteraste del Metaverso? Pues no... En Nintendo Twitch Descárdate el Nintendo Twitch En la Nintendo Switch Busca en YouTube el... El de learning with PB y reacciona No, no, la verdad Porque además eso me lo pueden borrar Es como funciona aquí el copyright Son mágicos todos Venga, gente Vamos a... Vamos a... Buena charla